de el dólar en su nuevo récord histórico, 30 pesos con 68 centavos. Así cerró, estamos aquí con María Castiglioni, ella es economista. Bienvenida María. Muchas gracias. Un placer tenerte aquí. Bueno, en primer lugar preguntarte, la pregunta que nos hacemos todos, los argentinos todavía somos dólar dependiente, es algo que en algún momento cambiaremos, pero todavía lo somos. Y lo somos porque nuestra memoria también nos lo indica así, porque hay una relación muy, muy importante con los precios domésticos, de la economía doméstica, y esto también afecta. ¿Por qué llegamos a este récord histórico? ¿Por qué 30 con 68? Bueno, yo diría, veníamos de un mes muy tranquilo después del cimbronazo de los meses previos, donde de hecho los bancos vendieron menos dólares que antes de esta corrida que empezó a mediados de abril. Acá se sumaron varias cuestiones, creo que el ruido político interno, los cuadernos, que quiere decir cuánto va a impactar esto en la actividad económica, en las empresas, en la obra pública, referiendo más que nada al lavallato, en Brasil, que tuvo un impacto muy fuerte en la economía, con las diferencias que tiene en Argentina, es un factor. El otro es... O sea que, perdón, quiero hacer un punto ahí. ¿Vos ves como un factor el ruido que están generando ahora los cuadernos de las coimas, sobre todo por los empresarios implicados? Los empresarios implicados, claro, que afecta la cotización, eso lo vimos en las empresas, ¿no? El precio de las acciones, lo vemos en los bonos y se vio también en el dólar, o sea, el salir de Argentina en un punto, pero sobre todo también en estos días, en un mundo donde los países emergentes están sufriendo, primero Turquía, pero también Argentina, cuando en un escenario global, ¿no?, de un dólar que se está fortaleciendo, o sea, están yéndose hacia tasas más altas en Estados Unidos y encima una guerra comercial que está encarando Trump, que no sabemos a dónde va a terminar como mundo, ¿no? Hay mucha incertidumbre y con alguna incertidumbre los fondos van a los países menos riesgosos y eso afecta a los emergentes y Argentina es uno de los países que más necesita del financiamiento del mundo, dólares. De todas maneras, el acuerdo con el fondo reduce esa necesidad de dólares, pero no la elimina, entonces es un país que están mirando con lupa. El acuerdo con el fondo lo que hizo fue acelerar ese ajuste fiscal, o sea, Argentina viene gastándose muchísimos años más de lo que recauda con un gasto récord y eso generó, de alguna manera, que el gasto hay que financiarlo de algún modo. O sea, de afuera nos dijeron basta de gradualismo. Y nos dijeron menos gradual el gradualismo, tal cual. Se aceleró el ajuste fiscal, que eso además tiene un costo para los argentinos que implica que el gasto público baja, que sí que en algún lado hay que recortar y esa es una discusión que hay hoy. Entonces a Argentina el fondo le dice, ok, con tu programa, te presto, el mundo mira, pero es un proceso que no es instantáneo, es este año, es el que viene, es el siguiente, y en los tiempos financieros a veces son más rápidos. Ahora, por otro lado, también el fondo te pide metas de inflación y uno sabe que cuando vemos subir el dólar, atrás viene la suba de precios. Sí, está viendo mucho menos de lo que históricamente hay en Argentina, lo que se llama el famoso pass-through, que en realidad ese pasaje a inflación no es inexorable, no es una cuenta que no hay opción. Los argentinos lo vimos de esta manera, como vos decías, por nuestra historia. Claro. Porque enseguida pensamos en dólares, enseguida queremos mantener la rentabilidad en dólares, pero en realidad nuestros vecinos han logrado superar esto. Devalúan o se ajustan su tipo de cambio para enfrentar estos shocks externos y no tienen efecto prácticamente en la inflación. En Argentina esto es fuerte y la contracara o la manera de que esto no vaya a inflación, lamentablemente, es la suba de tasas y la recesión. En la medida que se estabiliza la expectativa de inflación, el Banco Central puede bajar las tasas. Veníamos un poco más tranquilos el mes pasado y estos últimos días tuvimos que, vamos a tener que barajar y dar de nuevo, digamos, en este aspecto. De hecho, el Banco Central hoy subió la tasa de referencia de 40 a 45. Todas las tasas de interés suben. Ahora, ¿cuánto se puede sostener una tasa de referencia 45? Ya hablábamos de una tasa de referencia 40. ¿Cuánto tiempo la podríamos sostener, no? ¿Cuánto se puede sostener esta? Y bueno, esto te digo, cuanto más dure, más complicada va la salida de la recesión, o sea, el freno de la actividad económica. Es menos crédito, la gente frena a tomar decisiones. Si uno mira la confianza de los consumidores, que es un indicador muy interesante con la apertura que tiene, lo que cayó drásticamente es la intención de compra de bienes durables, que es lo que venía creciendo mucho hasta mediados de abril. Autos, por ejemplo. Autos, crédito hipotecario para casas, o sea, más allá de que además ahora, como el crédito es en pesos, y todavía los inmuebles valen lo mismo en dólares que en abril o marzo, obviamente uno puede comprar menos que antes, aunque se ajustaran, la gente no quiere endeudarse hoy, porque no sabe qué va a pasar en el futuro. Ahora, por otro lado, y yendo ya al consumo más básico, digo, consumo de alimentos, o hasta en textil también, te diría, con lo que vos decías recién, ¿no? Si bien el dólar está bien atado y el argentino enseguida cuando sube el dólar, sube los precios, en un escenario como el de ahora, si siguen subiendo los precios, la gente va... No venden. Bueno, de hecho, ves bastantes ofertas y justamente la gente empieza a discriminar y eso te contiene la inflación, pero por la vía negativa, digamos, por la vía del ajuste recesivo, lo ideal es que eso sea lo más corto posible. Lo que pasa es que hay varias etapas para poder lograr esto que decíamos recién, de que las tasas empiecen a bajar. Primero se tiene que estabilizar la cuestión financiera, que ha tenido un rebrote en estos días, justamente arrastrada por estas cuestiones que te decía, políticas, y también por lo internacional. El Banco Central hoy y el Tesoro, digamos, tomaron varias decisiones, creo que van en el sentido correcto, vamos a ver si esto alcanza, pero por un lado el Tesoro salió a anunciar, que generó bastante ruido durante el día de hoy, que iba a dejar de licitar o de ofrecer esos 50 millones de dólares diarios que estaba vendiendo, que en realidad es plata que el Fondo Monetario le había prestado al Tesoro para ir pagando las deudas, los vencimientos, pero de hecho lo usó como herramienta para que haya oferta de dólares en el mercado. Lo frenaron y eso obviamente agudizó la suba del tipo de cambio hoy, pero mañana, el Banco Central a partir de mañana va a salir a vender dólares de reservas propias, buscando... O sea, eso puede hacer que baje el tipo de cambio o por lo menos que no suba. Contener, claro, en un momento donde mañana, recordemos, hay licitación de LEVACS, vencen un poco más de 500 mil millones de dólares de las letras que emite el Banco Central, y en ese momento la duda es qué va a pasar con esos pesos, qué decisión va a tomar sobre todo lo que es la gente y las empresas, lo que no son bancos. Claro, los que no son bancos, los bancos son los que se tienen que deshacer de las LEVACS, ¿no? Los bancos en realidad se van a deshacer de las LEVACS, no pueden renovar, no pueden ir a comprar nuevas LEVACS, pero tienen un set, digamos, de opciones, como las NOVACS, que son letras de Banco Central por un año. Esos nombres que tienen son tremendos. Un diccionario. Después tenés las letras de liquidez, las LELICS, que son de muy corto plazo, tampoco van a colocar todo a tan corto plazo, y eventualmente también pueden comprar letras del Tesoro Nacional, que va a salir a colocar también, que en general tienen un plazo un poco más largo que las LEVACS de un mes. Ganan un poco de tiempo ahí. Hay un mix, claro, la idea es alargar un poco los vencimientos, y no hay que estar todos los meses viendo qué pasa con la licitación, y además que la cuestión del manejo de la deuda la tenga el Tesoro, que es el que en realidad está endeudado, y no el Banco Central, que en realidad hay que mirar y cuidar la inflación. Y que no puede ocuparse de eso porque está todo el día mirando cada supermartes y cada vencimiento. Exactamente, que esto se viene arrastrando desde hace mucho, digamos. El Banco Central al principio tuvo que colocar muchas LEVACS porque emitió muchos pesos, no sé si recordás, con los vencimientos de los dólares futuros famosos, que se empezaron a cancelar ya durante 2016, el grueso se canceló en 2016, pero con emisión monetaria y esos pesos que circulaban, para que no fueran todos de inflación, se ofreció, se colocaron estas letras. Y después el Banco Central también ha ido colocando cuando entraron muchos dólares. Recuerden que el año pasado teníamos el problema contrario, un dólar demasiado bajo porque entraban muchos dólares. El famoso atraso cambiario. El famoso atraso cambiario que tampoco es sano para la economía. Lo que pasa es que en Argentina es complicado porque el dólar tiene, digamos, muchas aristas de las cuales uno la puede mirar. Desde la competitividad, el nivel que tiene hoy es bueno, es decir, a Argentina le es más fácil poder exportar, es más caro importar, y eso ya se está viendo en una mejora del resultado comercial. En el turismo también. En el turismo instantáneamente se vio, sobre todo lo que es la salida de argentinos al resto del mundo, que el año pasado tuvo un déficit de 10 mil millones de dólares. Es mucha plata. Es mucho. Ahora, María, antes de ir cerrando, quiero preguntarte, esto que anunció el Banco Central, que no va a vender más esos 50 millones de dólares diarios que vendía para hacerse de pesos, para los gastos que tuviese que afrontar, trajo muchísima confusión y en algunos casos mala intención también. Pero para dejar claro, ¿no hay ninguna posibilidad de un cepo, alguna dificultad para comprar un dólar? No, para nada. De hecho, la esencia de un tipo de cambio flexible es que el tipo de cambio lo fija el mercado, es decir, la cantidad de gente que ofrece dólares y los que quieren comprar dólares. Y en realidad lo que estaba haciendo el Tesoro era salir a vender 50 millones por día y dijo que no lo va a hacer. No tiene nada que ver con trabas a la compra o venta de dólares en lo absoluto. De hecho, aquel que ha adquirido comprar dólares hoy no tuvo ninguna dificultad y el que tuvo que vender tampoco. De hecho, hubieron propuestas en este último tiempo de incorporar impuestos al turismo, nuevas trabas, retenciones a la exportación, ¿no? En momentos de necesidades fiscales y el gobierno ha desistido, queriendo tal vez dar una señal extrema, decir, no vamos a tocar la restricción cambiaria, no vamos a meternos a poner trabas porque cuando uno empieza con las trabas no sabemos dónde termina y genera muchísimo pánico en Argentina. Bueno, es importante esta aclaración para generar tranquilidad también en las casas porque nada está dado para que eso suceda. Totalmente. María, un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias por tu tiempo. No, de nada. Bien, y hasta aquí hemos llegado con el café de la tarde del día de hoy. Nos volvemos a encontrar mañana a las 6 en punto. Sigan con La Nación PM. Gracias por estar ahí. Sigan con La Nación PM. Sigan con La Nación PM.